Llegó la mujer del futuro. Hola, ¿cómo estás? Nosotros somos una semilla de la vida. ¿Qué alegría, qué alegría, qué alegría, qué alegría, qué alegría? A ver, para poderte explicar es necesario que tú también entiendas que debes entender de qué alegría. Hay siete cuerpos. ¿Cuáles son esos siete cuerpos? Se tiene el físico, luego el etérico, luego el astral, luego el mental, el caosal, que es el Dios interior, el alma, que es la que experimenta, y el espíritu, que es lo espiritual. Son necesarias estas conexiones para hacer una hipnotación neuronal entre los diferentes cuerpos para poder desarrollar el plan divino de Dios. Porque entiendo que yo soy un ser especial y tú también eres un ser especial. En este punto, para nosotros alinear, alinear esta línea recta, esos siete cuerpos que van en forma de, digamos, como una circunferencia, con la cápsula, ¿qué es lo espiritual? sea una energía en línea recta, tanto hacia arriba como hacia abajo, a la derecha, a la izquierda. Esa es la conexión. Y esos cuerpos van en una energía del infinito, porque nosotros somos eternos. Y entonces tengo que conectar el cielo con la tierra. Así trabaja el universo, así trabaja, así trabajamos nosotros los seres humanos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el propósito de vivir en esta tierra? Es transformar la semilla que nace de la actividad. Ayer hablábamos de que la forma como de ir hacia esta tierra fue coja de un bebé. Con un árbol generacional, donde tenemos tantos traumas, tantos apegos, tantas cadenas, tantos miedos, tantas carencias, tantas creencias que nos hacen realmente limitar. Y que nosotros absorbimos todas esas creencias que tenían esponjas. Entonces, esa esponja no tenías otra opción, no tenías más opción de absorber todo ese bajo que encima del árbol de su abuela. Toda la desvalorización que han tenido las mujeres demuestra algo. La desvalorización de su madre. Su madre se desvalorizó, porque aguantó muchas cosas. Su abuela se desvalorizó, porque como decían, hemos sido desvalorizadas. Y nosotras, la tarea que tenemos que hacer es, en este cuerpo físico, aprender a alinear esos siete cuerpos por la despediencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué? Vivir en la hostilidad como una semilla que quiere ser transformada a través de ti. Vamos a trabajar eso, vamos a transformar. Pero, ¿cómo entras al cielo? Las puertas en el cielo están abiertas para ti. Las puertas en el cielo están abiertas para ti. Ya entiendo que se viene a hacer y ya estoy, entiendo que se viene a hacer. Entonces, yo sé que tengo que hacer hoy. Tengo que hacer. ¿Ya hiciste la lista? A ver, cuéntame. ¿Ya hiciste la lista de las cosas? ¡Holtura! ¿Ya hiciste la lista de esas cosas negativas que tienes en tu vida? ¿Tienes resentimiento? ¿Tienes rabia? ¿Tienes ganas de venganza? ¿Tienes envidia? ¿Se siente menos que otras personas? ¿Se siente desvalorizada? ¿Se siente sola? ¿Se siente desvalorada? ¿Se siente miedo? ¿Se siente miedo? ¿Se siente miedo? A ver, cada una de ustedes me puede decir, por favor, al menos tres cosas que ustedes sientan que tienen posibilidad. ¿Cuáles son esas tres cosas? A ver, por ejemplo, Gidiana me puede decir, no, estoy contento porque tengo miedo, miedo, pánico, Ana María me puede decir, no, pues yo siento que tengo mucha ansiedad, Lucita me puede decir, no, es que yo siento que tengo mucho miedo, Adriana me puede decir, no, es que yo siento que tengo muy baja autoestima. Cada una de ustedes me va a decir qué es lo que sienten, cuál es su actividad y también me van a decir, qué hay de ustedes que creen que ustedes no han trabajado, que no han podido, por ejemplo, son muy indisciplinadas, por ejemplo, empiezan un proyecto y no lo terminan, por ejemplo, a toda la vida han querido hacer algo y nunca lo han logrado, por ejemplo, se ponen una meta y no la cumplen. Por ejemplo, dijeron que iban a ahorrar 10 dólares y no ahorran, por ejemplo, dijeron que los iban a gastar los 10 dólares y se les gastaron todos, por ejemplo, viven pidiéndole cariño al esfuerzo, por ejemplo, viven necesitando afecto, pidiéndoselo a los demás, pidiéndole agradecimiento que otra persona se agradecía, hay tantas cosas, hay tantas cosas, entonces es muy importante, con esto cierro hoy, que ustedes me escriban esas tres cosas, tres cosas que ustedes quieran realmente trabajar, cuál es tu problema, cuál es tu problema, qué es lo que quieres trabajar, qué es lo que quieres trabajar, por ejemplo, es que no tengo un peso, no tengo dinero, el dinero a mí no me rinde, es mal, no me llega, porque cuando yo estaba joven, yo tuve mis hijos, tuve mi esposo, y mi esposo no le gustaba que yo trabajara, y quería que yo cuidara a los hijos, y entonces yo me puse que cuidara a mis hijos, y ya hoy tengo 50 años, yo no tengo trabajo, no sé qué hacer, mis hijos ya están tan grandes, y yo soy una mamá de seguridad, y eso es un problema, y esto es algo oscuro, ¿por qué? Porque nosotros ya de 50 años, apenas vamos a empezar a vivir una vida, porque ya tenemos los hijos grandes, porque ya criamos a nuestros hijos, ya hicimos la calidad de mamá, ya nos sacrificamos, ahora no tenemos un trabajo físico, y nos dedicamos a nuestros hijos y ahora seamos desempiadas, porque ya los hijos están grandes, y entonces ahora sí vamos a hacer nosotros las mamás desempiadas, que los hijos se prefieren, y tampoco vamos a trabajar cuidando los nietos, porque aquí no se trata, pero para poder continuar, es necesario que me haga la lista, por favor me la escriben, debajo del video, si no me la escriben, me la escriben, si no me la escriben, me la escriben, me la escriben, en su casa, sobre esas, digamos, oscuridad, miedo, tristeza, dolor, angustia, baja autoestima, ira, envidia, comen mucho, tienen mucha ansiedad, tienen ataques de pánico, como dice Esther, veo unas figuras negras que me hacen una cruz, tengo mucha envidia, le tengo rabia a mi prima, le tengo rabia, le tengo rabia, quiero salir a trabajar pero hay algo que me detiene y no puede, me siento muy cansada, el cuerpo me duele, los pies me arrecen, me duele la espalda, mantengo un cansancio, tengo depresión, ¿cuáles son esas cosas? Pero es que las mismas que tiene Adriana no son las mismas que tengo yo, son cosas diferentes, yo puedo tener baja autoestima, pero Lupita tiene un alta autoestima, pero yo puedo ser una mujer que soy de raca y decidida, pero Lupita puede ser una mujer que es miedosa, yo puedo ser una mujer que habla en público, pero la otra puede ser, cada una de nosotras tiene cosas diferentes, entonces no podemos tratar los mismos problemas de la misma manera, cada una vamos a tener que encontrar una manera, pero es necesario que me escribas, por favor, si no lo quieres hacer en público, escribe en los encrimados que vamos a trabajar, como una mamá que toda su vida empezó a cuidar los niños, el esposo la dejó trabajar porque quería que sus hijos fueran educados por la mamá, y hoy esa mamá está... así me voy a cerrar, bueno, entonces cierro acá porque si en este momento necesito saber cuáles son esas cosas, escríbeme al menos tres cosas en las que creas que tienes una oscuridad, cosas que creas que vienen del árbol, cosas que tienes un marido que te es un fiel y estás ahí, cosas que tienes un marido que no trabaja y tú tienes que trabajar y él no aporta, en fin, somos cualquier, cualquier tipo de problema que tienes que tengas que tengas una oscuridad, es necesario que me escribas esas oscuridades, esos problemas para poder avanzar y para poder continuar. Si por cualquier razón no las he inscrito, entonces el día de hoy termino el video acá y, por favor, me las haces... O la otra es, yo tengo una meta, puse una meta y puse que iba a ahorrar 500 dólares semanales, pero ya hoy es 4 de enero y ya llevo 4 días del mes de enero que yo debería tener ahorrado 100, 200, 300, 400 y no los tengo. ¿Qué es lo que hay en mí que yo no logro ahorrar? ¿Cuáles son esos lazos de pobreza que hay en mí que yo no logro ahorrar? ¿Cómo que hoy es 4 de enero y yo había dicho que iba a ahorrar 500 dólares? Hola, Ilealita, ¿cómo estás? ¿Cómo que hoy es 4 de enero y que yo dije que iba a ahorrar 500 dólares semanales y no tengo los 400? ¿Qué hay en mí que no ahorras esos 400? Hay algo que te está arrastrando hacia abajo. Hay algo, hay un ánimo, hay un lazo que no te deja avanzar. ¿Por qué no has hecho lo que tenías que hacer? ¿Por qué no estás dispuesta a hacer eso que dijiste que iba a hacer? No, es que yo dije que a partir del primero de enero yo iba a bajar que es eso. Y resulta que hoy es 4 de enero y no he bajado ni media lira. ¿Qué hay en sí que no te deja lograr esa meta? No, es que yo dije que iba a escribir ese libro y entonces yo iba a empezar a escribir el libro y dije que iba a tener, hay 4 de enero, 4 hojas escritas y no las tengo. ¿Qué hay en sí que no acepto esas 4 hojas? Entonces, es importante para poder continuar y avanzar, es importante que lo primero que tengamos que hacer, Adriana, por favor, cuando tengas listas esas cosas, me las escribes y entonces sobre eso vamos trabajando. Gracias. Gracias.